Las víctimas son muchas y no son escuchadas. Los sentenciados, pocos. La mayoría goza de impunidad. No basta con que la policía capture a los criminales. Los fiscales y los jueces deben luchar por una condena efectiva. Leyes hay, solo deben aplicarse. En esta nueva temporada, Alto al Crimen, en busca de justicia.